Nosotros hace cerca de 8 meses inauguramos o recuperamos la Torre Mirador, que era un paseo que estaba inhabilitado, que estaba en condiciones en ese momento que no se podía utilizar. Hicimos un fresco en ese momento, una pintura muy bonita del artista de Examar en el último piso. Recuperamos todo lo que tiene que ver con escalinatas, hicimos una muestra dentro de todos los pósters de la Fiesta Nacional de la Cerveza. El proyecto inicial del artista era que se fueran ingresando en tema, es la Torre del Reloj o la Torre del Tiempo, el concepto, desde el cuarto, quinto y sexto piso. Nosotros iniciamos por la parte final, que fue el último piso, pero ahora se está pintando el complemento y el resto. Y bueno, tiene varias aristas o proyecciones que tienen que ver con el tiempo, con el dios Cronos y con varios relojes de arena y titanes dentro de esos relojes de arena. Va a estar buena la pintura, está en pleno proceso y se va a terminar pronto. Y bueno, también va a haber avistajes de la Torre con binoculares. Así que bueno, siempre agregándole alguna cosa más, encontrando alguna vuelta a nuestros paseos, para que además de la tradición que tienen, puedan tener nuevo contenido. ¿La gente sube? ¿La gente la visita? Sí, la gente la visita a la Torre. Es un paseo bastante visitado. En estos casos, durante las mañanas va a permanecer cerrada, porque está el artista pintando y por las tardes va a estar abierta. Pero sí, la gente la visita y la verdad que se ha consolidado como un paseo interesante. Bueno, muestra una vista de todo el valle general, así que está buenísimo desde el punto de vista de reconocimiento de geografía, porque le hace en un vistazo a la gente, en una mirada de 360, darse cuenta de dónde está instalado, en qué posición del valle, qué son las sierras chicas, qué son las grandes y por qué esto es un valle. ¿Tiene algún costo? Sí, tiene un costo por ordenanza de 20 pesos los mayores y 10 pesos los menores.